Cuando elijo mis pelas, ya no me peleo tanto porque es muy cansado, llega muchísimo hate, llega muchísimo problema que ya no quiero tener. Pero cuando sí es de, a ver, este güey sí está desinformando mucho, pues vamos a pegarle con estrategia. Hola, hola, bebecitos de luz, ¿cómo están? Bien, espero que todo vaya muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crossover, en el que me acompaña un súper invitado que ha realizado muchísimo trabajo de divulgación científica. Él es Nico Sastre. Y, pues, Nico, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Bien, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. No, hombre, a ti por aceptar. Y, pues, quisiera, ¿qué tal si nos empiezas platicando así, de manera muy general, como, pues, sobre tu formación profesional y, sobre todo, cómo fue que iniciaste como tu trabajo como divulgador? Claro que sí. Bueno, yo estudié, yo me titulé como médico veterinario zootecnista en la UNAM. Ahí tuve la oportunidad, gracias a la doctora Caro Segundo, que me abrió las puertas de su laboratorio, junto con el doctor Roberto Cervantes, de trabajar tres años, aproximadamente tres años en microbiología, microbiología diagnóstica, un poco en investigación. Tuve la oportunidad de dar clases de bacteriología y micología diagnósticas también. Bueno, en general, ¿no? El diagnóstico ya fue más adelante, pero estuve, pues, año y medio más o menos. Tuve grupos de alumnos de tercer semestre. Ok. Aquí en él les di clases de laboratorio. Y a veces apoyando un poco en la parte teórica. De ahí me pasé a producción avícola. Al final, pues, bueno, ya no estuve... Pues, ya no fue lo mismo estar ahí en el laboratorio. Cambiaron muchas cosas. Entonces, pues, me acerqué a la industria avícola, lo que es producción de pollo, producción de huevo. Ok. Porque descubrí... Primero porque sabía yo que había mucho dinero ahí. Y dije, bueno, si ya no voy a ser feliz, mínimo que me vaya bien, ¿no? Porque a mí me encantaba la investigación, me encantaban los microbichos. Eso es lo que más me gustaba a mí. Y aparte, ahí en el departamento, pues, nos capacitaban en diferentes áreas. Tuve que meterme a biología molecular. Tuve que meterme a epidemiología molecular. O sea, vi de todo. Y eso... Y virología muchísimo también. Entonces... Pero, pues, bueno, al final ya no estuve contento con unos cambios ahí administrativos y terminé en producción avícola, en donde la verdad es que me fue muy bien. Fui muy feliz también. Ahí hice mi tesis de licenciatura en nutrición de pollo de engorda, en donde me metí mucho a nutrición y a cuestiones de microbiota intestinal y un poco de patología. Posteriormente, pues, ya me salí... Después de... Ahora sí que me titulé. Empecé como que a trabajar un poco en emprendimiento ahí en un proyecto que teníamos de pollito de engorda. Y salió muy mal. Salió muy, muy mal. Nos fue muy mal ahí en... Como todo proyecto que puede empezar, puede ir muy bien, pero se puede perder todo, ¿no? Entonces yo terminé ahí muy estresado y me metí a trabajar en una empresa privada de biotecnología en donde literal me metí a la bolsa de trabajo de mi facultad y estaban buscando un médico veterinario que le supiera el marketing. Y yo, mientras me estaba titulando, empecé a hacer una maestría en administración de empresas porque dije, leí que eso ayudaba a la gente a conseguir trabajo, a poner un negocio, ¿no? Entonces, pues, ahí vi la parte de marketing, la parte de planeación estratégica, además. Y dije, bueno, creo que me adapto bien a ese puesto que al final era otra cosa completamente de lo que yo pensaba, pero entonces estuve dos años y medio trabajando en esa empresa privada de biotecnología. Era biotecnología veterinaria, humana y agrícola. Entonces, pues, me tocó ver la parte técnica, la parte de después, ¿sí? Porque con esto vamos a entender por qué me dediqué ya a redes sociales, porque esta empresa quiso empezar sus redes sociales y entonces, pues, no tenían a alguien que supiera eso y cuando contrataron a alguien fue muy mal y me dijeron, ¿por qué no tú, que estás joven, te haces cargo de esto, ¿no? Y dije, bueno, sí, ok, pero déjame, me voy formando, ¿no? Entonces tomé varios cursos en marketing digital y, pues, en redes sociales, ¿no? Que al final yo lo que hice no vi nada de redes sociales. Y ahí fue donde me encontré esta gran oportunidad de hacer creación de contenidos y divulgación científica porque conocí al máster de las redes sociales, que es Gary Vaynerchuk y ese señor me hacía mucho sentido lo que decía de, pues, es que todo el mundo está en lo digital. Tú solo puedes construir algo que sea redituable. Tú puedes generar tus ingresos. Tú puedes, si estás en todos lados, algo va a pasar. Mientras subas videos de lo que sabes, de lo que te gusta, eventualmente uno de esos puede explotar y te puede ir muy bien, ¿no? Entonces eso hice. Dije, bueno, estaba yo trabajando. Yo sabía que no quería trabajar para nadie. Siempre he tenido mucho problema con la autoridad. En ese sentido, entonces dije, bueno, voy a empezar a subir videos hablando de, pues, a ver qué hago, ¿no? O sea, bailando, o sea, lo que sea. Yo quiero tener una comunidad grande y poder vivir de esto, ¿no? Ya había investigado yo cómo se podía hacer y todo eso. Y entonces ocurrió la pandemia. Yo todavía estaba trabajando en esta empresa. Yo ya había decidido salirme, quizás para perseguir otra oportunidad de trabajo fuera de la ciudad que al final no quise porque dije, no, voy a apostarle a esto. Ahorré suficiente para un año de no trabajar, no ganar un solo peso, que así fue. Y me dediqué a subir videos todo el tiempo. Como no podíamos salir, cuando estaba más fuerte lo del encierro, me dediqué a subir videos todo el tiempo y luego de un año, pues, ya empecé a monetizar mis redes. Justo fue un año después de salirme, que fue agosto de 2021, que se cumplió el año. Empecé yo con mi primera monetización de Facebook, digamos, y ya de ahí me di cuenta que se podía vivir de esto y entonces pues empecé a ponerle más atención y a hacerlo de una manera estratégica y hacerlo con los temas que la gente me pedía. Algunos de los que sabía, algunos de los que tenía que recurrir a otros expertos para hablar del tema y ya, básicamente este es así como que el resumen de cómo fue que terminé aquí y por qué esto es lo que hago cien por ciento, ¿no? Ok. Y, bueno, yo, eso sí es algo como que yo creo que compartimos muchos, como el hecho de haber empezado en pandemia como este tipo de proyectos. Bueno, uno es porque había chance, ¿no? Estábamos como cerrados y pues daba el tiempo para hacerlo. Por el otro, yo creo que también tiene que ver con la cantidad de desinformación que se empezó a compartir en ese momento, ¿no? Que, claro, siempre ha estado, pero pues en ese punto era bastante relevante por lo que estaba sucediendo. Sí, de hecho, ese fue un gran motor con el que yo empecé a moverme mucho porque yo no sabía, o sea, yo casi no me metía a ver cosas de redes sociales, entonces, pues sí, sabía que había desinformación y eso, pero sí se intensificó muchísimo, ¿no? O sea, el mito, por ejemplo, de que las vacunas dan autismo ha estado desde siglos atrás, pero no lo había visto yo tan intensificado porque pues así como nosotros vimos la oportunidad de subir cosas, pues mucha gente que también cree esas babosadas, este, entre muchas otras, dijo, pues voy a también subir videos y voy a editar y voy a, y entonces este se saturó muchísimo de todo eso, entonces, digamos que ese al principio fue como el contenido fácil porque es el, es, digamos, un poco el más fácil de desmentir y el más fácil de, como de ir juntando temas controversiales y decir, no, pues otra cosa, ¿no? El pollo no tiene hormonas, que esto no causa, no sé, cosillas así que, que sorprendentemente pues sí son cosas que la gente cree y piensa de, de mucho tiempo atrás y entonces así, eso fue como que lo primero en lo que me enfoqué porque aparte la facilidad de algunas redes sociales es que la gente te etiqueta en ciertos videos o te los manda, oye, es que que vi esto, es cierto, ¿no? Entonces tú ya tienes como que tu, tu contenido para, para, para hacer esto, para explicar temas, ¿no? y desmentir cosas, entonces, o personas, ¿no? No sé, entonces sí, eso, eso fue un gran motor para, para mí al principio porque pues obviamente lo primero era el miedo, ¿no? De que no, es que nunca había salido una vacuna tan rápido, es que este virus fue creado en un laboratorio, es que esto, y a la fecha sigue y seguirá, ¿no? Es casi imposible acabar con esas cosas, entonces este, sí, eso también, también fue muy importante el ver cómo se viralizaban estas cosas, ¿no? Y tenías a personas, este, bueno, como tú, ¿no? Personas con posgrado en su área de especialidad con, con múltiples estudios y la gente decía, no, porque Miguel Bosé dijo que no era cierto, ¿cómo es posible? ¿no? Entonces, dices, no, no es porque me creas a mí porque yo sí estudié, simplemente te estoy presentando la evidencia, te estoy presentando argumentos y además yo sí estudié algo, no, no, pero él es más famoso, ¿no? Entonces, ay, güey, cosas así se va encontrando uno que dices, chiquito, bueno, pero pues, ahí hace uno el esfuerzo de que la gente tenga la mejor información posible. Patti Navidad, me acordé ahoritita de que ella también andaba por ahí haciendo. Sí, sí, esos dos son, han sido terribles. Oye, y ahorita algo que me hace, o sea, que me acuerdo también y que yo creo que también ayudó mucho en ese momento era como que estaba saliendo TikTok, ¿no? Sí. Como que sí cambió mucho la forma, pues, ese algoritmo, como que llegaras de forma masiva a mucha gente, con los intereses muy específicos, que yo creo que también fue una súper buena oportunidad en ese sentido, ¿no? Sí, en ese momento TikTok estaba muy viral. Yo desaproveché un poco esa oportunidad de meterme, de realmente a ver cómo hacerle, cómo funcionaba, porque yo sí subía, o sea, no me arrepiento porque al final mi tirada era responderle a la gente, o sea, a mí no me importaba hacer un video que se hiciera viral y crecer mucho, porque al final TikTok a la fecha no paga nada, o sea, a un número muy pequeño de personas y les paga muy poco en México, ¿no? En Estados Unidos sí tienen su fondo de creadores, pero aquí en Latinoamérica la verdad no sé cuándo vaya a pasar eso, los hemos estado presionando y la verdad es que no, nos dan como ciertos placebos, digamos, ¿no? De que, ah, bueno, ahora la gente te puede donar aquí y ahora pueden suscribirse a tu canal de videos largos y ahora, pero a diferencia, por ejemplo, de Facebook o YouTube que te pueden pagar por visualizaciones, TikTok no más en México, no, ni en Latinoamérica e Instagram es otra que tampoco, ¿no? Entonces, te pueden donar, sí, pero pues es la gente que te está pagando, no tanto las visualizaciones por los anuncios y eso que es lo que más nos ayuda a los que hacemos videos de formato más largo y algunos videos cortos, ¿no? como Reels o Shorts, pero este, pero sí, en su momento lo padre de TikTok es que tenía un alcance y tiene, todavía tienes la oportunidad de hacerte muy viral ahí, pero, pero sí, en su momento esa plataforma fue una gran ayuda para muchos de nosotros para crecer otras redes incluso, ¿no? Ahorita ya te castigan mucho eso, pero yo en su momento sí pude crecer mi Facebook, crecer mi Instagram, crecer mi YouTube gracias a TikTok, pero pues bueno, como siempre, se satura mucho y luego las mismas plataformas tienen que hacer ciertas estrategias para que la gente no se aproveche entre comillas y mande gente fuera, ¿no? Entonces, pero sí, en su momento TikTok era muy viral, tengo videos de, no sé, que subía yo de 15 segundos y tenían 5 millones de reproducciones en un día, lo cual es brutal, ¿no? Si te pones a pensar que te vea tanta gente, sí es impresionante, entonces sí, eso, ese formato fue muy, entre que nos sirvió a algunos, pero también perjudicó en el sentido que la gente quiere las cosas rápido, inmediatas y no se queda mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que saber como que capturar su atención y si sí les importa mandar como a otro contenido más completo, entonces, bueno, han sido ahí varias cosillas que nos han pasado ahora en los últimos años. sí, 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 y ya hablando de tu, bueno, ahora, ¿no? ¿Cómo estás trabajando actualmente? ¿Cómo decides? ¿Cuáles son los temas que vas a tocar? ¿Cómo es ahí un poquito tu proceso de investigación? ¿Nos platicas un poquillo de eso? Sí, soy un desastre para eso, o sea, he intentado como que organizarme con temas de que el lunes voy a ver temas de animales nada más, el martes de microbiología, ¿no? El miércoles a ver qué está pasando con la pandemia, el jueves preguntas y respuestas, el jueves es como mi día más relajado porque como hago preguntas en Instagram los jueves, dejo que la gente decida, ¿no? Pregúntenme lo que quieran y yo les respondo y esos videos son los que yo subo por todos lados y mantengo así, digamos, activo las redes, pero los otros días va a depender también de lo que se esté hablando en el momento, por ejemplo, hace poquito que fue la noticia de que lepra en México y qué va a pasar, bueno, yo trabajé con esa bacteria, bueno, con prima de esa bacteria, ¿no? En los laboratorios de bioseguridad 3, nada más una vez que entré, pero lo vi mucho, tuve que dar clase de los mycobacteriums y todo, entonces dije, bueno, voy a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de la lepra y de por qué ya se cura y ya no es tan preocupante, este, cuidado con los armadillos, cosas así, pero es una noticia que me sale, ¿no? Ojalá salieran cosas así todos los días como que fuera, sería más fácil tener temas, pero mucho es lo que está hablando la gente, o sea, que me piden, oye, habla por favor de esto, de esto, de esto, en este caso fue la lepra, ¿no? Oye, es que resulta que la enfermedad de Gionela en Las Vegas, que va a hablar de eso, generalmente es la gente la que me dicta como que, que tengo que decir y, este, otras veces estoy yo diciendo, al día de hoy se me antoja hablar nada más de garrapatas, entonces, porque no sé que estoy muy concentrado, muy enfocado en eso, entonces voy a hablar de garrapatas, este, y, y pues ya dedicar un día quizás a, a formato largo, me entero mucho también porque, como procuro hacer transmisiones en vivo todos los días, ahí me, más o menos sé cuáles son las inquietudes de la gente, ¿no? Y casi siempre es porque algún video se hizo viral y quieren preguntar si, no sé, oye, es cierto que el jugo de zanahoria cura el cáncer, bueno, ok, no soy nutriólogo, pero te puedo decir que lo que están diciendo ahí no tiene evidencia científica y, y pues no, o sea, buenos hábitos y ya, entonces, es, es la gente la que, por eso me, me gusta tanto responder comentarios, mensajes y le dedico mínimo una hora al día a estar ahí leyendo a ver que, que, que le inquieta a las personas y, y también qué contenidos ahorita están como que en tendencia por, por buenas o malas, este, razones, no sea, sea cierto o no, entonces ese es más o menos es mi proceso, nunca, todavía no logro tener una, una como constancia de que lunes, martes, miércoles voy a hacer lo mismo y lo que más me ha funcionado es eso, establecidas o así, sí, no, no es como que, ahora sí que lo que diga la, lo que pide el público es lo que, lo que me enfoco más yo. Ok, oye, ¿cómo, cómo ves este, o, cómo manejas este tema como de compaginar la parte de accesibilidad, como de, cómo digiere la gente el contenido, como versus el mantener una, pues cierto rigor o cierta precisión, digo, eso te lo pregunto porque a mí me cuesta muchísimo trabajo y, y creo que sí, es algo que todo divulgador de la ciencia por ahí se, se topa con ese problemilla, ¿no? Sí, yo, los videos a los que les pongo más cuidado en cuanto a la parte técnica, mucha más bibliografía, más cosas, me encanta hacerlos, me gusta mucho, me tardo, obviamente no, porque ya cuando quieres entregar un contenido así tan, tan, este rico en, en información y, y aparte digerirla, a mí me facilitó mucho el dar clases, el explicarle a los alumnos, se me hace fácil, pero no, o sea, nunca llegamos como a ese punto de que todo el mundo entienda o todo el mundo le genere interés, porque además, no es nada más que te entiendan, es que es general, es un interés para que ellos busquen, ¿no? Y, y no se queden nada más con eso, entonces, eh, he aprendido como que a separar el, el tipo de contenido, hay, hay algo, o sea, por eso digo, no siempre soy divulgador, a veces soy simplemente creador de contenidos, a veces lo que me interesa es llamar tu atención con un tema, tanto va a mentir, ¿no? Pero voy a poner una enfermedad muy rara, ¿no? este, y en, en un video que puede ser de 15, 30 segundos, tienes el enlace al video de 10 minutos, que me tardé dos semanas, ¿no? Entonces, este, es, es complicado poderle ganar a la inmediatez de los contenidos más sencillos, o los contenidos de más ocio, de más influencers bailando, o qué sé yo, entonces, hay que saberse meter un poco también con, con estrategia en, en, no sé si sacrificar, pero hacer un poco un contenido más sencillo para la gente, eh, y que ellos decidan si quieren aprender más o no, porque, lo más complicado es como, que tú con un video tan, tan pesado en la información, le generes tanto interés a la gente, eh, la verdad es que muchos nada más están ahí para distraerse y leen y se mueven y todo eso, entonces, a veces procuro yo, hacer todo tipo de cosas, como la parte más sencilla, sin mucho rigor, o sea, rigor sí, pero no, no lo, no lo lleno de información, si es un video de 15, 30 segundos, no le puedes meter nada, eh, entonces puedes decir como de, ah, oigan, por cierto, este, no sé, la tierra no es plana, o sea, quien dice eso está mal y punto, no, y dice, pero pues no me explicas, ¿por qué no? Ah, pues aquí tengo el video de 20 minutos explicando, si quieres, ¿no? Este, y si vas a tener mucha gente diciéndote, no, sí, yo vi, porque, este, una vez soñé que la tierra era plana, entonces, ese tipo de cosas, eh, no, o sea, no, vaya, no podemos, no podemos luchar con todo eso, pero, pues le meto de todo, o sea, obviamente una persona que, que me conoció por un video de 15 segundos, que estaba súper sencillo, este, muchas veces va a decir, pues este güey no, no se lo toma en serio, no sé qué, y se siguen, pero los que sí se meten, ven que tengo, no sé ya, 10 mil videos, y esto es poco, ¿no? Para lo que he subido en TikTok y en las demás redes, este, y entonces van viendo, ¿no? Se meten y, ah, es que ya tiene aquí, o a veces les digo, pongan en Google, Nikos Astre, Leptospira, y les van a salir 10 videos, ¿no? Este que hice de 30 segundos fue para generar interés en el tema y potenciar los otros videos, entonces muchas veces lo que hago es eso, o sea, ya tengo el contenido más, más extenso, pero, pero realmente hago un, un video sencillo para, para visualizarlo, que es como si fuera a dar una clase, no voy a dar una clase una hora, este, en donde no puedo darte el tema de una carrera, ¿no? Entonces, pero ¿qué crees? Tienes artículos, tienes libros, tienes, este material digital, es algo muy parecido a como yo lo manejo. Y que yo creo que es mucho de lo que, pues de lo que nos interesa hacer al divulgar la ciencia, ¿no? No solo que te quedes con, con cierto conocimiento, sino que, que te hagas el hábito de buscar, de consultar otras fuentes, de, pues el solo preguntarte si lo que dicen solo porque lo dijo alguien es real, o, o de dónde salió, ¿no? Sí, 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 y que también algo que a mí me, me, me ha servido es que, hay quien se lo toma como muy, muy, muy serio, muy en serio el tema de la divulgación, lo cual está muy padre porque son, son, o sea, es, es mucho trabajo, eh, y, y están contentos con, con entregar solo el contenido más, más serio, ya sea en forma de texto, de video, de podcast, o como sea, y, pero aparte también está la, 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 la parte de entretenimiento en las personas que también muchas veces se quieren, pues nada más distraer, ¿no? Y entonces, si es un tema, si son datos al aire que, pues bueno, nada más se van a quedar con eso y, ah, ok, sí, al pueblo no tiene hormonas y se van, ¿no? Porque no les interesa otra cosa, ¿no? Entonces tampoco me gusta forzar, a mí también me gusta, soy muy farandulero y me gusta hacer show y todo eso, pero, pero ya tengo demasiado contenido detrás con cosas mucho más complejas, entonces me puedo dar como cierto lujo de, ah, me voy a relajar, ¿no? O sea, y, y algo que a mí me sirve mucho es responder preguntas, porque al final es un video que pueden ver 20 mil personas, pero le estoy respondiendo a una, o sea, cuando me pregunto a una persona y yo pongo su pregunta aquí, es a él al que le estoy respondiendo y se lo estoy respondiendo por cómo me hizo la pregunta, no me importa si acá este tenía otra duda, ya me preguntará y ya uno por uno le seguiré respondiendo, sea en texto o con video, entonces, este, pues es como una forma de diversificar, porque a veces, pues se nos acaba o a veces estamos muy saturados o a veces es demasiado trabajo y, y, y no sé, cada quien encuentra como su, su formulita para, para estar más a gusto haciendo lo que hace. Claro, y que yo creo que luego a lo mejor a muchas personas, eh, el no encontrar eso luego los puede ir desahogando, desanimando y, y pues como bien dices, no, tampoco puedes culpar a, a la gente de, de buscar entretenimiento. Sí, porque aparte no es como una plataforma, o sea, ahí ya empieza a haber algunas plataformas que solo son de contenido educativo, y que solo son, eh, entonces, bueno, si alguien quiere irse nada más a aprender y no quiere ver otras cosas en, en sus contenidos, sean memes o sean videos de, de la casa de los famosos, o sea, qué sé yo, bueno, pues ya se irá para allá, eh, pero está muy verde eso todavía, o sea, es, es muy difícil, entonces, eh, pues no solo somos divulgación, no solo somos ciencia y tecnología, no, o filosofía, somos, pues nos gustan muchas cosas, no, de pronto, que es eso, algo muy poderoso para mí de las, de las redes, que es, eh, a veces, muchas, mucha gente solo, o sea, te sigue por, por la persona total, o sea, a mí me gusta el fútbol americano, me gusta, este, no sé, me gusta YouTube, me gusta, eh, pues, pues sí, soy fan de los microbichos, y me gustan otras cosas, y estoy estudiando filosofía científica, y me meto como que en cosas, y todo eso lo, lo, lo manifiesto ahí, porque al final yo soy como que el canal, el medio de comunicación, por el que la gente, lo que me diferencia, digamos, de otras plataformas que, o de otros creadores de contenido, es precisamente la, la persona, ¿no? Entonces, eh, eso para mí es muy liberador, porque yo que estoy todo el tiempo metido en esto, si me encasillo nada más en hacer una cosa, otra, eh, es, es, se saturas, o sea, ya, ya no encuentras cómo, entonces no hay como, pues simplemente si se me antoja de pronto hablar de, de algo de fútbol americano, lo voy a subir también, y quizás lo van a ver 100 personas, y no 1000, pero, pero bueno, es algo que a mí me, me diferencia, ¿no? Y no me importa si lo ve poca gente, porque ya van a saber, ¿no? Y van a ubicar, y eso también me ha abierto muchas puertas a, a eventos, y a, que se acercan otro tipo de personas, entonces, este, pues sí, yo, ahora sí que aprovecho lo que me están dando las, las plataformas, este, no, tampoco me quejo de que ahora el algoritmo ya no sirve, pues es porque lo están adaptando para lo que está viendo el consumidor, este, yo sabré cómo adaptarme, pero, pues sí es, o sea, no a todas les gusta, también entiendo, no a todos tienen la misma confianza de ponerse a hablar de otras cosas, o les preocupa perder ese rigor, o que los vayan a ver menos serios, este, está bien, no todos son como yo, ¿no? O sea, igual a mí, eso me da flojera, entonces, pero la oportunidad que tengan las redes sociales de, de tuvirlo a tu manera, y como tú quieras, y como a ti te, te funcione, pues eso es algo que a mí me gusta mucho. Claro. Oye, y esto me, bueno, me lleva otra pregunta, que me parece muy interesante, y que a lo mejor le puede también resultar muy útil a quien quiera, vaya empezando, o quiera estar más en forma en los temas de, de redes sociales, ¿qué tan importante es la construcción de una marca personal, como en esta actividad? Pues, lo, lo, lo escuché mucho en, en, en los cursos que tomé, ¿no? O sea, que el branding, que tu marca personal, tu marca personal, pues, si quieres como tener, un poquito, un factor diferenciador, pues, es muy importante, ¿no? O sea, que la gente te ubique por, por todo lo que te gusta, y por todo lo que, lo que eres, hasta donde tú quieras compartir, porque, pues, sí, últimamente he visto cada vez más creadores de contenido, pues, de biología, de animales, que ya le están entrando, ¿no? De psicología también, este, de filosofía, y están haciendo, porque ya vieron que es una, es una oportunidad, ¿no? Ojalá hubieran, se hubieran metido hace tres, cuatro años, pero, el, el factor que, que conecta con, o sea, que, que logra que, que otras, otras personas, eh, generen esa como, no sé, como esa empatía contigo, es que, eh, es tu marca personal, que es quien eres tú, o sea, ah, pues, si a mí me gusta, este, no sé, yo estoy tatuado, y aparte pelón, y aparte me gustan los pollos, y a ver, no sé, todo eso, todo eso se junta, eh, como mi marca personal, porque, este, eso quizás, ya para hablar de, a una cuestión más, de, 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 de resultados, eh, a una, una persona va a elegir, quizás verme a mí, porque se identificamos conmigo, porque le gusta cómo hablo, que no me importa, si se me sale una grosería o no, eh, no me importa ser un poquito más asertivo, en, como digo las cosas, eh, porque si yo quisiera quedar bien con todo, si no, voy a tener un contenido más tranquilo, y más, pues, no realmente estoy mintiendo, o sea, el día que se me salga, da un montón de groserías, van a decir, este güey, ¿qué le pasa, no? Entonces prefiero que no haya, o sea, yo ya aprendía, ya, así como lo que ven, y cuando me conocen, igual, no, 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 no me escondo, pues, esa es mi marca personal, soy yo, ya si le meto colorcitos, o le meto un filtro de no sé qué, o, eh, pero al final, esa es la marca personal, o sea, tú, tú como creador de contenido, si tienes una empresa, pues lo mismo, ¿no? Este, pero que seas bien fiel a, a todo eso, y que no des después sorpresas, porque eso yo creo que es lo peor, cuando la gente se da cuenta que no eres genuino, y que, y que, pues estás nada más, o sea, nada más quieres como que la imagen de, de éxito y todo eso, porque muchos compran seguidores, muchos, este, usan estas estrategias basura, como, ay, voy a seguir a las próximas mil personas que me sigan, sígueme y te sigo, ¿no? Voy a seguir a todos los que le den like a este video, ¿por qué? O sea, ¿por qué querrías eso? No sé, es como, ¿vas a ver sus contenidos? ¿O qué está pasando, ¿no? Entonces, eso, al final la gente se da cuenta, e incluso, no sé, cosillas bien sencillas como, bueno, uno pensaría que son sencillas, ¿no? Pero, últimamente ha habido estas controversias de gente que miente, ¿no? De que hizo algo, alguna campaña, o alguna, este, o ahorita, no sé, me imagino que estás enterado de la controversia con esta chava, ¿no? Con la Just Top, de que puso ciertas cosas. psicología. Pero, fíjate, que yo no entiendo, en su página, porque yo reaccioné a eso que había puesto, porque yo me llevo muy bien con Scarlett, y puso bioneuroemoción, y espiritualidad, y no sé qué tanta cosa, ¿no? Y con psicología, yo, y entonces yo estaba viendo eso en un video, y les digo, es que, miren, esto, para mí es charlatanería, a mí no me gusta, por eso, pero entonces que no lo ofrezca como psicología, porque ni al caso, no sé, hay muchas charlatanería dentro de cada rama que puede haber, y que no esté bien regulada, pero, pero luego lo quita, y dice, yo no lo hice, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no mejor dices la neta? Yo pensaba que sí, y me voy a informar más, y ya no sé por qué decir, no, editaron las fotos, yo nunca dije eso, yo nunca cobré eso, entonces, ese tipo de cosas, lastiman un montón, entonces, porque al final tus fans más leales, y que, y que no, no se dejan engañar tan fácil, van a decir, ching, ¿no? Y pierdes el respeto, y pierdes este, la, el cariño que te tenían, porque, que de todas formas, de todas formas, puedes decir, ay, perdón, la verdad, sí la regué, y al final te van a perdonar, y van, y van a seguir ahí, ¿no? Cosa que, pero ya no es lo mismo, o sea, ya es como que, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, nos podemos equivocar, me he equivocado muchas veces, pero ya como que salirme de quien soy, y, y mentirles, y eso sí ya a mí ya no, a mí ya no me late, ¿no? Porque, pues eso está yendo, de eso está yendo en todos lados, entonces, este, sí hay que ser bien genuinos, y, y si te equivocas reconocerlo, y si mientes, pues bueno, ya, y por qué, no, o sea, ¿qué pasó? Porque, pues creo que te debes mucho a la gente que te sigue, cuando estamos haciendo esto, sí, ahora sí que como campanita, si te dejan de ver, desapareces, entonces, pues bueno, esa es otra que diría, con marca personal, porque ahí tu marca personal ya es, es un mentiroso, y eres un charlatán, y eres un doble cara, y eso no sé qué, y, y, acumulando, o sea, me ha tocado verlo en estos casos, con, yo, con muchos creadores de contenido, se corre, ya viste esta chava que mintió, y que no sé qué, y ya viste que la están fundando por tal cosa, y son cosas tan sencillas, que, que, que muchas veces no sé, no sé qué piensan, que nadie, o sea, sí, eventualmente como que la gente suelta, pero, pero siempre se va a quedar ahí esa cosita, ¿no? Entonces, bueno, otra, otro, como complementando esto de la marca personal. Claro. Hoy, y, bueno, nos platicaste un poquito al, al inicio que, cuando estabas en la carrera, trabajaste en, en laboratorios de, de microbiología, etcétera, en la actualidad, ¿cómo está tu relación con la comunidad científica? No sé, ¿trabajas con alguien? ¿Tú te acercas? ¿Cómo, cómo va eso? No, no, yo, yo tengo muchos amigos ahí, que, que se dedican a, a diagnóstico, investigación, este, a docencia, nada más, pero no, yo ahorita no, yo me dedico 100% a, a redes sociales, a divulgación, o sea, que hace poco subí una pregunta, justo que me hicieron de, tus ingresos vienen de, o sea, das consultas, asesorías en granja, cosas que, que llegué a hacer, y no, ahorita, este, 100% es pura, puro contenido digital, este, mi relación con ellos, pues, me llevo bien, ¿no? Yo, no me gustó, si bien me llevo bien con estas personas, el tema de la burocracia, el tema de muchas trabas que te ponen, yo sí los corté de tajo, querían que yo siguiera un camino muy, no, sí, ahorita terminas, y maestría, y doctorado, y tal cosa, y dije, ok, y en qué momento, o sea, voy a hacer algo que sí quiero, y que me gusta, ¿no? No, pues sí, pero vas a tener que hacer, ah, entonces, pues, vete por allá, me voy, me voy por acá mejor, pero, ¿cómo? Pues, me voy por acá mejor, y voy a ser feliz, y probablemente me va a ir mucho mejor, que si hago esto, ¿no? Que es ahorita como estoy, ahorita estoy mejor que, que nunca, entonces, ni ganas tengo de regresar a nada de eso, porque, el, las, las puertas que te abre esto de la, la creación de contenido, si lo sabes hacer, y si te sabes mover, de pronto dices, ay, güey, mira, o sea, si hay otras, hay otras formas, yo estoy pensando probablemente en unos años, diez, no sé, quizás estudiar otra carrera, o algún posgrado, pero ya que esté como mucho más holgado, en que no importa si descuido un poco, las redes, o ya tener gente trabajando conmigo, para editar, y para subir cosas, y todo eso, este, entonces, ya tomaré yo la decisión, porque si me gusta mucho estudiar, y me gusta mucho, sobre todo el área de microbiología, que haría estudiar yo filosofía, ya la estoy estudiando por mi cuenta, para cuando llegue quizás a estudiar la carrera, no, no, no llegue así en ceros, pero, pero si ahorita me estoy dedicando y lleno a, a esto, porque no sé cuánto vaya a durar la oportunidad digital, a como está ahorita, entonces, este, si no, ahorita lo otro, pues la verdad no, 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 de pronto me llegan como, pues así colaboraciones, de oye, y si vienes acá, y que el laboratorio, y que, o cuando vienes a dar una plática, el miércoles doy una plática, en la facultad de ciencias, este, la siguiente semana, voy a, a la escuela donde da clases Rafita Carvajal, esas cositas como que de, ay, platícanos, así como lo estamos haciendo ahorita, pero, ya en persona, no, ya los alumnos de frente, entonces, este, ahorita básicamente, eso es, eso es lo que, lo que estoy haciendo. Ok, ah, buenísimo, como, como has visto tú, ya, digo, desde el lado de creador, como la, la recepción del contenido científico, en la, pues te iba a decir, como en la sociedad mexicana, pero realmente latinoamericana, ¿no? Porque, eh, pues digo, la parte digital se mueve mucho, mismo idioma, y una cultura bastante similar, entonces, ¿cómo, cómo lo ves ahí? Pues, la, en mi caso, lo reciben muy bien, es como, eh, les interesa muchísimo, tenemos muchas herramientas, como para utilizar videos, para utilizar imágenes, animaciones, cosillas ahí que, que, que podemos crearles, que si yo hubiera tenido, cuando daba clases, ayer lo estaba platicando, y dije, no manches, hubiera hecho unos videos bien padres, las imágenes, incluso que los mismos alumnos, lo, lo editaran, este, pero es lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Eh, cuando le dedico más tiempo a la edición, a poner imágenes, este, explicaciones ahí, conmigo en chiquito, pero es lo que se ve, es la animación, o los animales, o todo eso, eh, les gusta mucho, les genera muchísimo interés, y siempre están ahí regresando, y de pronto, es, es bien bonito cuando, una persona que, de entrada, este, pues no estudió nada, de, incluso ni siquiera una, o terminó la prepa, o qué sé yo, y llega con una pregunta, porque ya se metió a ver lo que hiciste, ya se metió a leer la página, y de pronto, es una pregunta que dices, qué impresionante, ¿no? O sea, este, qué buena pregunta, y entonces, eh, es, es un, es un pequeño, así como, como cambio que, que hace uno, que se siente muy bonito, que la gente, ay, oye, sí es cierto, ¿no? Este, voy a investigar, voy a, me generó el interés, pero además, lo que yo he visto más, como, gratificante, es, cuando son cositas prácticas, que la gente, ah, oye, por ejemplo, ahora subí un video de las secadoras de aire para las manos, ¿no? Que no es lo mejor, este, o subí uno del jabón, que podía tener bacterias en las grietas, o cositas que a veces la gente dice, ah, no manches, o sea, yo hacía eso, ya, qué bueno que me dices, ¿no? Ahora, lo ideal sería como, ah, pues déjame investigar, a ver si no estás mintiendo, ¿no? Ahí les pongo la bibliografía, y les pongo la evidencia, y todo eso, pero, yo ya sé que, que al menos eso, que no laven el pollo, o que no coman carne cruda, o huevo crudo, otras cosas, ya sé que eso va a tener un impacto bueno en sus vidas, ¿no? De la medida posible, los buenos hábitos, hacer ejercicio, todo eso, eso está muy padre, porque a veces la gente, yo sin ser nutriólogo, ni preparador físico, ni nada, me han etiquetado incluso en publicaciones con amigos que sí son nutriólogos, que son, tengo un amigo que es cirujano bariatra, otros que se dedican como a cardiología, o qué sé yo, y es que vi sus videos, y ahora ya me metí al gimnasio, ya bajé 12 kilos, y subí tantos de masa muscular, y me siento muy bien, ¿no? Oye, ¿qué crees? Gracias a ti, ya no soy intolerante a la lactosa, porque cuidé esto, y pagué consulta con nutriólogo, oye, ¿qué crees? Ya fui a terapia cognitivo-conductual, porque yo estaba en constelaciones familiares, ¿no? Y entonces, gracias a eso, entonces, ese tipo de cositas, es como que, a veces la gente, pues, está tan saturada, que no sabe qué show, entonces, esas cosas que los ayudan, son como que, ah, mira, si es cierto, ¿no? Tienen muy buena recepción, pero, la realidad es que, cuando un video se te hace muy viral, también está la otra parte, o sea, la gente que se enoja, y que, nah, para ti todo es ciencia, y la verdad es que, a mí me ha funcionado, usar cuarzos, y curarme la depresión, ¿no? Dices, chin, pues lo siento, pero no sé qué tenías, pero tenías otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, yo te sugiero que, mejor vayas acá, si quieres, si no, igual y alguien lo ve, y cambia su rutina, para no vaya a untarse cuarzos en la cara, o qué sé yo, entonces, este, esas cositas como que, sirven mucho, y, y lo recibe bien la gente, pero, hay que, hay que ser conscientes de que, va y de todo, o sea, no podemos convencer a todos, no podemos convencer a nadie, solitos ellos van a decidir si sí, ¿no? Pero además, eh, entender que cada video puede ser, aunque sea una persona que se beneficie de eso, que le genere el interés, o que cambie algún hábito que estaba haciendo, eh, que, que busque ayuda profesional, que no sabía antes, eh, la, es muy buena, o sea, cuando ayudas a alguien, pero aquí sí tengo que ser, eh, como muy tajante, en, el tipo de ayuda es, cuando, cuando a mí más me ha dado a entender que, ah, ok, si estás haciendo algo bien, es cuando estoy uno a uno, o sea, cuando estoy, en, ahora sí que no, no doy consulta, ¿verdad? Pero, pero es por mensaje, por comentarios, por todo eso que estoy platicando con la gente, que, oye, es que pasó esto, tengo este problema, no sé con quién ir, me duele la cabeza, ¿qué hago? ¿con quién voy? ¿qué? ¿qué? O sea, hay tantas opciones que, que, que no sé, oye, ¿qué me recomiendas? Es que vi que estaba esta terapia nueva de, no sé qué, de células madre, por así decirlo, y lo que yo tengo es un cáncer, ¿no? Pues, mira, te sugiero, este es un amigo mío, que es oncólogo, él te puede revisar, este dile que vas de mi parte, cositas así, que, que a veces, los que somos como muy afortunados, privilegiados, de, de haber estado como en el medio y, y conocer mucha gente que, que son profesionales, que ejercen basados en evidencia y todo esto, eh, esa pequeña ayuda para mí es, es como lo que, lo que más recibe bien la gente, sí, porque contenido, hay un buen, hay un buen, pero, pero pues al final el que está comentando es otra persona, con un contexto muy cabrón detrás, entonces, eh, ese ha sido como más mi fuerte, y donde yo he visto que, que este contenido científico que, que sí funciona, que sí sirve, que, que, que lo reciben muy bien estas personas, porque te buscan y, y siempre sea el comentario, ay, te sigo a ti, desde que sigo a ti, ya Rafita Carvajal y Alan, y no sé quién, está, me estoy mejorando mucho, ¿no? Entonces, eh, hay gente que le interesa mucho, y, y casi siempre nos siguen como que a las mismas personas, dependiendo de la red social, entonces, este, y como es un mundo relativamente chiquito, entre divulgadores, este, casi todos nos conocemos, entonces, eh, pues eso también es, es bonito ver que el cariño de la gente. Claro, y que, esto que mencionas, yo creo que también, eh, bueno, resultan cosas muy positivas, como estas redes que se van formando, porque, eh, digo, además, uno no puede saber todo, ni de todos los temas, aunque puedas tener por ahí nociones, pero, pues siempre ayuda mucho tener, no, ah, bueno, pues, este, a lo mejor, si sigues a, a, a este doctor, que sabemos que comparte información como, bastante bien, este, o sea, como basa en evidencia, suele poner la bibliografía, y pues ya se van haciendo redes de gente, que más o menos sabes, que va a compartir contenido, aunque no lo domines tú, eh, contenido fundamentado, pues. sí, sí, que, que, pues también, eh, muchas veces, es, es, la, la preocupación es que, ¿con quién voy? O sea, ¿a quién le pregunto? ¿Qué hago, no? Y, y pues, quieras o no, si es como una especie de salto de fe, ¿no? Ah, pues, ve, ve con este o siga a este, ¿quién eres tú para decirme a quién seguir? O sea, pues, es que sí comparte, o sea, eso me decían ayer, o no me acuerdo qué día, que estaba justo hablando de esta controversia con Justo, que me dice, pero es que yo fui a un psicólogo que era, eh, un psicoterapeuta cognitivo conductual, con la maestra, y me trató muy mal, y dije, es que, pues sí, no dejamos de ser humanoides, que digo yo, o sea, hay profesionales con células, hay personas que están bien tarados, y, y, y te van a tratar mal, y sí, sí los hay, pero, tienes una, un, o sea, reduces el riesgo de, de, de ir con un charlatán, o de ir con alguien que, aunque sea muy buena onda, te va a dar cosas que no sirven, o que te pueden dañar, ¿no? Entonces, este, sí lo entiendo, entiendo, o sea, lo he vivido durante la pandemia, vimos cosas terribles, incluso desde gobierno, que decías, no puede ser que, que este güey es, este, posgrado, y todo eso, y está recomendando cosas que, que no tiene evidencia, y que sabemos que no sirven de nada, incluso, ¿no? O sea, que la evidencia que hay es que no sirve, entonces, este, por eso a veces cuando la gente llega, pero, tú promes la ciencia, pero, ¿qué dices de este que al final resultó que era charlatán, o que engañaba, o que tenía un negocio de vender, este, órganos, o no sé, entonces, pues, pues es que digo que así al ser humano, a veces no importa qué creencia, pero al menos, con esta misma red de apoyo que tú dices, bueno, al menos ya tengo el filtro de que este, ejerce basado en evidencia, que se puede equivocar también, pero al menos tiene muchos filtros, y, y tiene, este, muchas virtudes en donde, creo que tu riesgo de que te vaya mal, pues se reduce considerablemente, así vas con un profesional, que, que este, que no nada más yo pienso bien de él, ¿no? O sea, como que en el grupito, se da cuenta uno, ¿no? O sea, como que, ya te recomiendan a tal persona, a tal persona, ya cuando varios están de acuerdo en que, no, este güey sí es muy buen nutriólogo, o muy buen psicólogo, bueno, pues sí, ¿no? Y que también todos nos equivocamos, pero, pero como que la gente quiere absolutos, ¿no? O sea, que sí seas solo bueno y nunca la cagues, y sí seas malo, y, y siempre seas así, y pues no, entonces, eh, me ha servido mucho a mí hablar esto de, de reducción de riesgos, y me he dado cuenta de que, de que sí quieren los absolutos, ¿no? ¿Por qué las vacunas no salvaron a todos? Porque no se puede, o sea, yo no sé si esa persona tiene cáncer, y este tenía obesidad mórbida, y este tenía no sé qué, pues es que no, ¿qué querías? O sea, ¿qué querías que todo fuera 100% siempre bueno? No, ya vamos a tener errores, y, y el factor humano, y el factor, este, hay, hay, hay porcentaje de riesgo que, que no salga bien, pero no sé si por las películas, o qué diablos que la gente tiene como este, que solo tiene, tiene que ser siempre así, y si no, ya valió, ¿no? Y eso también es, es importante en la divulgación, ¿no? El cómo lo decimos, el que la gente entienda que es un, la evidencia actualizada es esta, ¿no? Y así, esto puede modificarse, ¿no? porque es algo que siempre dicen, no hay, tú no tienes la verdad absoluta, siempre, tú no tienes la verdad absoluta, aún nunca lo he dicho, que yo tenga la verdad absoluta, pero es, es el, el, es esto de, de que, no, lo que yo creo que también va a estar bien, ¿no? Y, y este, también te puedes equivocar, sí, pues sí, también me puedo equivocar, pero, pero es bien difícil, es bien difícil y desafortunadamente, por lo mismo la desinformación, la gente quedó muy como a la deriva y muy, de que, ah, pues resulta que sí, alguien se equivocó, o alguien tuvo una reacción adversa a tal medicamento, o a tal vacuna, pero tú habías dicho que era la mejor, pues sigue siendo la mejor opción a no hacerlo, pero eso no quiere decir que, que no pueda haber errores, o que pueda haber reacciones adversas a X o Y cosa, entonces, este, pues, con, con varios intentos, vas más o menos aprendiendo a no dejar como cabos sueltos, y a que la gente ya entienda de, ah, que sí, sí, entonces, entonces, este, bueno, eso, eso es lo que a mí me ha servido, ¿no? Claro, sí, pues, tener claro que, digo, al final la ciencia otorga un grado de certeza sobre algunas cosas, pero, pero efectivamente, ¿no? Ni, ni tú, ni yo, ni nadie, ni el Nobel tienen una verdad absoluta, sobre todo en, en variables tan complejas como las que vemos en la, o sea, las que actúan sobre la vida cotidiana, ¿no? Que, que no es lo mismo que una cajita de Petri, o que un experimento en un laboratorio, ¿no? Sí, y eso también es importante que, que, que luego la gente no, no entiende, no sé, que es una sustancia que puede funcionar en una caja de Petri, pero ya aplicada en la, en las personas, con su contexto, con todo eso, ya, ya puede ser, porque no sirva, ¿no? Entonces, pero pues, ¿por qué no sale la cura del VIH? ¿Y por qué no sale la cura del cáncer? ¿Y por qué no? Ah, pues, porque es así, y así, y así. No, lo que pasa es que es una conspiración, chin, ¿no? Y ahorita están saliendo muchísimos de esos, de que, de que no, así, la agenda 20-30, ahí todo es una conspiración, y todos nos quieren, este, esterilizar, y todos nos quieren volver gays, y cosas así, que es, neta, o sea, estás creyendo en este güey, o sea, perdón, y a veces yo sí, o sea, hay, hay que a veces, eh, no bajarte a tu nivel, pero usar sus estrategias para aplastar lo que están diciendo, porque, usan mucho estas, estas estrategias baratas de, de, de como contra-argumentarte, pero te ponen un problema más complejo de explicar, porque tú sí estás haciéndolo con rigor, y entonces yo sí termino haciendo de, a ver, van a creerle a este güey, ya vieron, o sea, no estudió nada, tiene este, este raplanista, es no sé qué, o sea, ustedes, digamos que de qué equipo quieren estar, ¿no? Entonces, pero, pero ahí ya estoy entrando yo más a lo farandulero, ¿no? Porque, es muy difícil, o sea, he platicado con, me acuerdo mucho de una plática que tuve con un doctor, en, en virología, que es este doctor en coronavirus, de hecho, y me decía, es que, es que, pues para mí es muy difícil, porque me llegan los, los conspiranoicos, y llegan con una forma tan, tan agresiva, y tan burlona, y tan no sé qué, y yo manteniendo, o sea, pues al final soy un científico, no, no, no estoy acostumbrado a, a las amenazas, ni a las burlas, y no, y no quiero hacerlo, ¿no? Y yo, espérame tantito, yo si no, y voy, y pum, ya vieron este güey que está diciendo esto, esto, y esto, y esto, y dijiste esto, y te equivocaste aquí, y lo borraste, y entonces ya, ya, este, no, esa persona no va a cambiar, o sea, estoy casi seguro que no va a cambiar, y menos si yo llego con esa, con esa actitud, ¿no? Porque ya se, se encierran más así, pero al menos ya le puse un knockout, delante, delante de su audiencia, eso, eso como me, como me ha, me ha servido a mí con, cuando elijo mis peleas, ya no, ya no me peleó tanto, porque es muy cansado, llega muchísimo hate, llega muchísima, muchísimo problema, que ya, ya no, ya no quiero tener, pero cuando sí es de, a ver, este güey si está desinformando mucho, pues vamos a pegarle, vamos a pegarle con estrategia, este, a lo que está diciendo, ¿no? Y un poco a veces me meto en, en, en a dominems, cuando realmente, ni siquiera dominems, porque no estoy argumentando nada más, güey, es que ya, o sea, ya hiciste mucho daño, ya te tengo que cachetear de otra forma, este, pero vaya, uno, uno va, va tomando, va eligiendo sus peleas, cuando estás en eso, porque también está en riesgo, pues que te castiguen los videos, que te tumben X o Y, eh, pero la gente sí es bien despiadada, o sea, cuando, cuando te agarran a ti, yo sí no me dejo, o sea, a mí me ponen un comentario, así de pronto me agarran de malas y, y peor, y pongo su cara y los quemo y todo, y, y este, ni modo, ¿no? Eh, así empecé siendo, y es bien raro que alguien llegue así, este, a, a, a atacarme, sigue pasando, pero pues ya son tan poquitos que no, pero luego también están como que enojados y van y se desquitan con uno, ¿no? Y creen que no vas a responder, y se les olvida que uno es humano, también yo he, he optado por eso, porque la gente se da cuenta que también me puede enojar, y también te puedo mandar la fregada rápido, si no me pareció lo que me dijiste, o si me estás insultando por esto, o si no, entonces este, pues así como la gente, así como uno poniendo su cara y haciendo videos, está arriesgándose a esto de que la gente lo usan mucho, ¿no? Tú sabías que, o sea, si tú estás subiendo tus videos, tienes que aceptar que te vamos a insultar y te vamos a atacar, yo, bueno, pues tú tienes que entonces también aceptar que te voy a responder, y te puedo fregar aquí en mis plataformas, o sea, es algo que se me hace como ya, pues así es, así son las cosas, ¿no? La gente no va a agarrar la onda, la gente no va a ser amable, este, entonces tenemos que construir una comunidad que sea lo suficientemente fuerte, como para que nos proteja un poco de eso, y para que cuando llegue el momento, sí, nos defendamos de la manera más, este, por racional posible, ¿no? sin caer en pelas tontas, sin caer en cosas que ya se salgan de control, pero, pero sí es, está bien difícil, porque sí, uy, no, me ha encontrado de todo, y este, y ahora está, creo yo, peor, ¿no? Ahorita está, está más fuerte esto de la, de la desinformación, y este, y pues no sé, no sé cómo hacerle para, para mejorar esto, no sé si vaya a mejorar, pero mientras, pues uno hace su lucha, y, y este, y con que las pocas personas que me ven, se beneficien, ¿no? y puedan seguir otras personas que también, este, aporten contenido de valor, pues yo me doy por bien servido con eso. Claro, y que al final, aunque a lo mejor al que le contestaste, no va a cambiar ni su forma de pensar, ni su forma de dirigirse con los demás, o de cómo vende sus cosas, pues de alguna manera, sí ayudas a, a los que a lo mejor estaban dudosos, a que vean el por qué no tiene sentido, y entonces, pues llegas a algunos otros, que, que pueden beneficiarse de eso, y que al final, yo creo que es, pues es lo más importante, ¿no? Sí, sí, es, es, es la gente que lo está viendo, o sea, es como, tengo una pelea, ¿no? Al, al, al contrincante te va a odiar siempre, y te va a tirar golpes, pero si tú lo noqueas delante de la audiencia, habrá quien lo siga alabando y diciendo, pero, pues el resto del público, habrá quien diga, ah, no, pues si este güey era mejor, ¿no? O te güey tenía razón, o, que muchas veces, no es, ni siquiera alcanzamos a llegar a eso, eso está muy, muy impactante para mí, y a veces ni siquiera es que mediante argumentos, tú llegues a convencer a alguien, es porque le caíste mejor, es porque fuiste más carismático, es porque, no sé, entonces, pero, al menos, pienso yo, aunque no es como dices tú, no tenemos un acercamiento absoluto a las, a la certeza 100%, de las mejores, o sea, son las mejores herramientas que tenemos ahorita para un aproximamiento a, a la verdad, digamos, ¿no? La, la ciencia, la tecnología, la filosofía científica, bien argumentada, es como, esto es lo, o sea, nuestras herramientas que a mí me gusta mucho como lo pone Carl Sagan en El Mundo y Sus Demonios, o sea, sí tenemos estas herramientas bonitas para, para una velita en la oscuridad, ¿no? Pues sí, sí las tenemos, no muchos van a entender desafortunadamente la desigualdad, las tradiciones, este, muchas veces la familia, o sea, hay muchos factores que influyen en que una persona nomás no vaya a entender y no vaya a querer cambiar de parecer, pues ni modo, pero habrá quien sí, ¿no? Y no podemos saber quién sí y quién no, entonces, creo que entre el mayor esfuerzo que tengamos en otorgando contenidos que sean bien hechos, bien fundamentados, bien todo eso, pues al menos pienso que tenemos más herramientas para decir, lo que yo estoy haciendo va bien fundamentado y con buenas intenciones y además les puede servir, no estoy intentando manipularles nada, no estoy intentando venderles nada, no, no quiero empezar una revolución de nada, entonces, este, al menos creo que la, la divulgación científica es, es muy bonita en ese sentido de que, pues, es que no estoy buscando yo ganar ninguna elección, ¿no? Estoy buscando entregar contenido de valor que les genere interés, es que les pierde otra, otras cosas o que les, pues, les tumbe ciertas creencias que tenían que, que se ha logrado poco a poco con algunas personas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más valioso y, y está padre porque eso, eso te relaja mucho, que ni siquiera es, yo digo que no, o sea, cuando yo opino algo, yo opino que esto está así y así, pero no lo sé, ¿no? O sea, puedo cambiar de opinión, pero ya cuando es algo fundamentado con evidencia científica y todo eso, a mí me da mucha libertad de, pues aquí está, ¿no? O sea, si se actualiza en 100 años, bueno, no voy a estar, pero igual y en 5, igual y en 10, no sé, pero de momento esto es lo mejor que tenemos, se puede actualizar y punto. Y entonces eso, eso es muy, muy liberador, yo creo que eso está como que nos da cierta ventaja, como para sentirnos bien, a pesar de todos los ataques que haya y todo lo malo que haya, ¿no? Claro. Oye, Nico, pues muchísimas gracias, ya no te quiero quitar mucho más tiempo por esto, pero yo creo que, que fue una charla bastante interesante, nada más, igual para terminar, ¿algún consejillo que puedas darle a quien le, a lo mejor esté escuchando y diga, va, me voy a animar a, a empezar a hacer divulgación en redes, a combatir desinformación? Pues ahorita ya hay mucho material de donde ver, hay que estudiarlo como en todo, cuando quieres empezar algo, hay que ver cómo hacerlo, O sea, qué es lo que le funciona a otros creadores de contenido, a otros divulgadores, qué hicieron, qué les funcionó, y cómo lo adapto yo a mi, a mi forma, a no ser una copia, barata de nadie, al final del día, la información que estamos dando, no es como un descubrimiento, cada cosa que hagamos, ¿no? O sea, ya alguien más ya lo dijo, alguien más ya lo escribió, alguien más ya lo grabó, pero la diferencia es la persona, cómo lo dice la persona, quién es la persona, qué, porque a mí, por ejemplo, un fan de los Raiders, yo soy fan de los Broncos, entonces quizás los Raiders me odian, A mí no me van a ver, pero esto sí, y quizás me van a ver más, porque les gustan los tatuajes, y me van a ver más, entonces, que no les dé miedo mostrarse como son, hay contenido para no hacerlo, hay contenido de audio, hay contenido de solo videos con imágenes, hay quien nunca aparece en los videos, y le va muy bien, con puro texto así, o sea, hay formas de hacerlo, pero pues es tal hacha de leer, a ver qué, y ponerse a ver contenidos, y ver qué es lo que quieres hacer, ve qué creadores de contenido lo están haciendo, y aplicar tu propia estrategia para hacerlo, porque después sí es que necesitamos más gente, pareciera a veces que está un poco saturado, de creadores de contenido, de ya de lo mismo, pero la desinformación no acaba, o sea, ni va a acabar, yo creo que sigue empeorando, entonces, todos tenemos una oportunidad de hacerlo, y de generar un impacto positivo, aunque sea en una o diez personas, y ese sería otro consejo que yo daría, no se fijen tanto en los números, eso es lo que a mí más me ha gustado, que yo nunca festejo como, ah, ya somos 500 mil en Facebook, ahorita lo acabo de ver, qué bueno, y sí, y luego, qué vas a hacer con eso, o sea, vas a hacer un ejército, no, persona por persona, o sea, persona por persona, que puedas cambiarle un poquito, y le puedas explicar algo, si tuvieron el privilegio de estudiar algo, de ciencia, de tecnología, de filosofía, y pueden compartirlo, de una manera entretenida, y que la gente, que la mayoría no va a tener esa oportunidad, es de gran ayuda, porque su video, su contenido, puede ser la diferencia, entre que vean algo, que esté basado en evidencia, y vean a alguien, que se le ocurrió inventar, no sé qué cosa, o seguir alimentando, X o Y desinformación, muchas veces la gente está a la deriva, de qué contenido le cae primero, entonces, entre más haya, bien respaldado, bien fundamentado, desde luz, les platico, que como resultado, de las lluvias torrenciales, que azotaron, a la Ciudad de México, el día que estaba grabando, con Nico, se interrumpió, su comunicación, pero bueno, esto afortunadamente, ya sucedió, hacia el final, de la entrevista, así que, te agradezco muchísimo, si llegaste hasta aquí, no olvides dejar, tu like, un comentario, si te gustó, a quien te gustaría ver por acá, y de suscribirte al canal, esto nos ha ayudado muchísimo, a que YouTube, muestre más los videos, te deseo un excelente día, que estés, muy pero muy bien, y de suscribirte al canal,